En la Unidad de Servicios Estatales ahora tenemos un área para llenar solicitudes de matrimonio y que el trámite sea eficiente. También contamos con personal capacitado que puede resolver cualquier inquietud o duda durante el proceso. Sabemos que es un día importante, por eso facilitamos lugares adecuados para los eventos. Antes los espacios eran reducidos, pero logramos habilitar recintos para que las y los invitados asistan sin preocupación. En Sinaloa seguimos mejorando la Unidad de Servicios Estatales. Acércate y conoce todos nuestros servicios. Sinaloa. Gobierno con sentido social.